40 cartones pintados y las malas que en boca la dicha se dieron en juego en cada ilusión y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón Hagan juego, monte criollo que en su emboque tu ternura palpité Hagan juego, me mandé mi resto en cope y después de los tres toques con tu olvido me topé Perdí los primeros convites parando en carpeta de suerte y verdad y luego buscando desquites sin contraseguida me dio tu maldad Me ofrece la espada a su fila, rencores y el basto te quiere, venga Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar Hagan juego, monte criollo que en su emboque tu ternura palpité Hagan juego, me mandé mi resto en cope y después de los tres toques con tu olvido me topé Hagan juego, me mandé mi resto en pie Gracias.